¿Cómo ve usted el tema de la seguridad del municipio de Zitacuaro? Principalmente el tema que tocamos fue la seguridad. Aparentemente en nuestro bello Zitacuaro no hay seguridad y si hay, tenemos muchas cámaras, muchas cámaras que nos cuidan, que nos vigilan. En cada una de las escuelas, en cada una de las calles que caminamos, hay cuatro o cinco cámaras que están pendientes de nosotros, nos están monitoreando. A lo mejor tenemos poco servicio, quisiéramos tener un oficial para cada habitante, es imposible, pero sí tenemos cámaras que son muy importantes. Si se roban un carro, inmediatamente se dan cuenta por dónde sale, a qué horas pasó. Es algo muy novedoso, tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajan ahí, en el C5, es algo muy nuevo, innovador y que lo merece nuestro Zitacuaro. ¿Qué le podría decir en torno a esta visita que realizó a los ciudadanos? Que podemos, hemos avanzado demasiado, independientemente que nos dicen que nuestro ingeniero no ha hecho nada, al contrario, gracias al ingeniero Carlos Herrera, nuestro Zitacuaro ha salido adelante. Igual, gracias al apoyo tan grande que nos ha dado nuestro gobernador, el ingeniero Silvano, podemos ver que estamos mejor cuidados, que si antes había un total de cinco robos de auto, en un mes ahora es uno o dos. Pudimos ver los índices, cuánto han bajado en cuestión de secuestros, ya no tenemos secuestros, estamos creo que al 99.9% en total de cero secuestros, ya no hay extorsiones, a lo mejor sí hay uno o dos asesinatos, pero que se han logrado esclarecer y que no ha sido precisamente por querer extorsionar a las familias, sino más bien por riñas, por lo general son familiares. Que debemos seguir confiando en nuestro presidente, él es una persona muy capaz, que ha sabido controlar y ha sabido detener el alto índice de inseguridad que teníamos. Ya ahora nuestro Zitacuaro es diferente, podemos caminar más libremente, tanto en las tendencias como en el municipio. Podemos caminar con un alumbrado, con alguien que nos está cuidando, ya estamos más seguros. Es mentira que si seguimos en lo mismo o no, al contrario, hemos avanzado demasiado y eso se lo debemos en gran parte a los dos representantes, nuestros grandes líderes, que es el gobernador y el ingeniero Carlos Herrera. Muy bien, ¿algo más que desagregar? Pues que confiemos en el ingeniero y que los regidores estamos para también estar al pendiente de toda la ciudadanía, igual como las tenencias, también en el municipio. Queremos cambiar Zitacuaro y vamos a contribuir con un granito de arena para seguir adelante. ¡Gracias!